¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 37 con victoria. Y vamos a ver que tenemos... Aquí había un scout, si mal no estoy. Mira, esta es colinas con árboles, así que tenemos 6 de defensa. Entonces yo creo que aunque esté aquí un lancero, creo que podíamos... De hecho miren, acá está el gato. Yo creo que podríamos aguantar el trancazo del lancero y probablemente hasta estamos ganando una promoción. No, yo creo que no. Yo creo que no, pero nos vamos a quedar cerca. Mientras que aquí sí ya que tenemos una promoción, pero recuerden que cuando no se van a mover, como este es el caso, primero fortifiquense, después cancelen y por último promuevan. Así van a quedar fortificados y se van a curar en el próximo turno. Entonces es como fortificar y mejorar la unidad al mismo tiempo, en el mismo turno. Entonces, a ver, ahora con este señor... Fíjate que no estoy muy seguro de qué hacer. Yo creo que lo voy a utilizar para explorar a ver qué hay acá. Mientras que el colono viene. Porque, a ver, en el próximo turno tenemos cambio de políticas y tenemos más 100% de producción hacia unidades navales. Entonces yo creo que va a ser bueno ya de una vez poner este tema de las galeras que estamos a un turno. Para que los dos salgan a la par y nos pongamos a hacer galeras en estas ciudades inmediatamente ya en el próximo turno. Entonces creo que va a ser buena opción eso. Mientras que con este gato asqueroso quiero quitar la niebla de guerra que hay por acá. Ok. Bueno, se acabó. No tengo más turnos. Y bueno, pues, si se dan cuenta, no he encontrado ninguna ciudad-estado. A veces, cuando juegas con Better Balance de Start. Como lo estamos haciendo aquí, Better Balance de Start. Ese mod... Pues, vamos a decir que sí. La verdad es que sí funciona. Sí funciona. Vamos a decir que... Me gusta lo uso porque la mayoría de las personas quieren que se juegue con eso. Porque balancea los inicios y te garantiza casillas buenas al inicio y bla, bla, bla. Pero una cosa que a mí no me gusta que hace es que normalmente las ciudades-estado las manda a las zonas de tundra. O sea, como que evita que las ciudades-estado queden en medio de dos ciudades y cosas así. Entonces suele mandarlas a la tundra. O al hielo. O las aísla mucho. Entonces, probablemente por esta parte aquí abajo tengamos... De hecho, ya estamos aquí prácticamente en el sur. Y acá está el norte. Entonces, probablemente la ciudad... Alguna ciudad-estado se encuentre por esta zona de aquí. Estoy casi seguro que así va a ser. Entonces, va a haber que explorar eso para ver si la encontramos. Y sobre todo, también para ver si encontramos una... Una aldeita tribal. Que nos dé algo. Entonces, vamos a avanzar con este para acá. Y con este para acá. Para venir a matar a estos bárbaros de acá. Y sacar el eureka. De hecho, la eureka de la arquería ya lo tenemos. Pero este gato solo no va a poder contra... Contra este señor. Entonces, vamos a tener que ayudarle con el hondero. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno. Y nos vemos en el próximo turno.